Hola, ¿qué tal? Soy José Lancho de Sacó y los saludo de la Cuenta en Política en Corto. Como usted sabe, hemos estado platicando con diversos personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. En la anterior conversación estuvimos con Ricardo Aguilar Castillo, quien es secretario de la Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y ahora vamos a platicar con Ruth Salinas Reyes. Ella es actualmente diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano. Y compitió en los comicios locales pasados para diputada local en la zona norte del Estado de México. Ruth, muchas gracias por la conversación. Mi querido Alan, muchas gracias por la invitación, por saludarte, por compartir este momento contigo. Como siempre es un gusto estar aquí y poder llegar a tu auditorio. Hay que decir que hay diversos procedimientos de impugnaciones por parte de los partidos políticos, medios de impugnación. Algunos por particulares que fueron candidatos. Y en tu caso, tenemos entendido que presentaste un recurso argumentando que debe haber paridad de género en la asignación de diputados por parte del órgano electoral mexiquense. Han pasado varios días, semanas, no hay avances. Tampoco se conoce cómo podrían venir los proyectos por parte de los magistrados. ¿Qué información tienes al respecto, Ruth? Gracias. Primero, precisar, como bien lo has dicho, interpusimos ahí un documento muy dirigido y básicamente después de la asignación que realiza el Consejo General del Instituto Electoral respecto a las diputaciones plurinominales. ¿En qué sentido va? En que lamentablemente no realizó uno de los principios rectores, que es la paridad total. Nuestro Congreso en el Estado de México queda a favor de 41 hombres, 34 mujeres. No solamente no se avanzó en esta integración, sino que hubo un retroceso. Y lamentablemente recordemos que a partir de 2019, cuando precisamente esta legislatura que aún integro en este momento, que es la legislatura de la paridad, hicimos las grandes reformas que se necesitaban en nuestra Constitución, que se lograra la paridad de género en todos los niveles, en todos los espacios de poder, en tomas de decisión, también en los órganos que se puedan tener de dirección en cada uno de los espacios que se tienen. Por eso es que empezamos no solamente a empujar desde un Congreso local, que debe de tener paridad en este momento, sino que iniciamos esta gran lucha creyendo en una verdadera causa como es la paridad en todo, desde que iniciamos nuestras primeras actividades en la política, mucho antes de ser diputada federal, mucho antes de buscar estar en esta nueva legislatura de nuestro Congreso en el Estado de México. En las últimas semanas ha habido una discusión, tanto al interior de los partidos políticos como fuera de ellos, en los términos de análisis político. Y es que, por un lado, seguramente ha escuchado versiones de algunos partidos, o más bien es su defensa, de que no se deben tocar las listas de los partidos políticos en esta discusión que habrá en el Tribunal Electoral y en su caso federal, y otros dicen que tienen que ser las primeras minorías las que se resignen. ¿Cuál versión es la más certa, Darut? Yo quisiera hacer un recuento de qué es lo que ocurrió para que muchos podamos tener claro lo que está pasando. Cuando se da esta sesión que mencionaba del Consejo, la propia presidenta del Instituto, la maestra Daniela, que muy pertinentemente hace un ejercicio donde ella busca, así como otras consejeras y consejeros, buscaban desde ese momento que ya se lograra esta paridad en el Congreso. La presidenta hace una serie de ejercicios donde dice qué partidos políticos deberían de estar cambiando en dado momento para que pudiera lograrse esta integración paritaria. Después de que ella realice este ejercicio, que lamentablemente no se consigue una votación absoluta para que se pudiera prosperar, pues es que nosotras, mujeres, hombres, que tenemos en cuenta que fuimos agraviados en nuestros derechos políticos electorales, pues fuimos a la siguiente instancia, al siguiente que es nuestro tribunal en el Estado de México. Por lo que este ejercicio que tú bien mencionas nos lleva a que no solamente se cumple la paridad cuando tú llevas las candidaturas de tu partido. Porque esa es la defensa, perdón, que interrumpa, esa es la defensa de los partidos políticos, que ellos ya cumplieron la paridad al haber asignado un cierto número de hombres, cierto número de mujeres en paridad en las listas y en la mayoría. En la designación de candidatos. Esto es incorrecto, también debe de seguirse para la interacción de la Cámara. Es apenas el primer paso que se da. El siguiente fue que los partidos políticos postularan a mujeres dentro de las primeras listas plurinominales. Después de ese ejercicio viene a revisar las primeras minorías, que es justo lo que estamos atacando. ¿Por qué razón? La jurisprudencia es muy clara y muy exacta. Las autoridades administrativas electorales tienen la facultad de garantizar la paridad. Mientras sea a favor de mujeres, es más, la última jurisprudencia que emite el Tribunal Regional dice en su letra que mientras sea a favor de mujeres no importa si se excede aún más. Entonces no es solo llegar al 50%, sino que en ese 50%, si se favorece a una mujer, la ley te lo permite por una razón. Las mujeres históricamente hemos sido discriminadas de la vida pública en nuestro país. Esa es la gran deuda que tiene no solo nuestro país hacia las mujeres. Realmente es una lucha en todas las partes del mundo. Cuando se dio a conocer precisamente esta jurisprudencia que comentas, creo que hubo alguna molestia o inquietud en parte de los partidos políticos porque se sienten agraviados, que puedan sacar algunos hombros, porque también hay nombres importantes en los que son ya diputados locales electos. La postura de los partidos políticos hacia las mujeres, ¿cómo la observas? O sea, ¿realmente sí están por la paridad o se están protegiendo en lo que ya tienen asignado? Me baso en los hechos. Lamentablemente aún tenemos partidos políticos que usan este doble discurso, que cuando es en público dicen que ayudan, apoyan al avance de la mujer. Que no solo es ayudar, ese es un compromiso que se tiene, porque al final son derechos humanos entre hombres y mujeres. Lamentablemente lo digo que en discurso lo hacen en público, porque lo pudimos ver, hay ciertos partidos que lamentablemente fueron a presentar documentos en contra de aquellas mujeres para protegerse, fueron como terceros interesados en contra de las mujeres, caso que nunca hemos visto cuando se han pronunciado en contra de un propio hombre dentro de sus partidos. Y hay otros que están buscando de una forma mediática el amagar a las autoridades electorales pronunciándose antes de que se pueda emitir una resolución. Eso en verdad es desdenable. Que ojalá la ciudadanía lo pueda señalar, porque los partidos políticos volverán a salir a las calles a buscar el voto de la mujer. Es más, hay partidos políticos que dicen que la culpa la tenemos las mujeres por votar por hombres. Entonces, lamentablemente habría que revisar cuánta prerrogativa destinaron esos partidos políticos para las mujeres como candidatas. O peor aún, que el Instituto Nacional Electoral sacó el último estudio donde los medios de comunicación, la prerrogativa que va hacia medios de comunicación iba dirigida hacia los hombres, no hacia las mujeres. Ahora, en este caso cabe el tema del Partido del Trabajo, porque hace algunos días llevaron a cabo una conferencia de prensa, incluso ya designaron a Joel Cruz Canseco como próximo coronador de los diputados locales, cuando, de acuerdo con los análisis, él podría ser afectado en esta resignación de diputados por parte del Congreso local. ¿Cabe el Partido del Trabajo en este señalamiento o son otros partidos políticos? La vida interna de cada partido político se respeta, ellos están haciendo lo propio. Yo haría un análisis en diversos partidos políticos sin señalar uno en específico. Sin embargo, algo interesante de lo que estamos promoviendo algunas mujeres es precisar cómo es que se deba hacer esta asignación para que llegue un Congreso paritario. ¿Y por qué digo interesante? Porque no estamos señalando a qué hombre se deba quitar, a quién va dirigido este tema. Eso se lo dejamos a las autoridades electorales, en las cuales estoy confiada en que muchas mujeres que han llegado a consejos electorales, muchas mujeres que están en este momento en tribunales, han llegado justo bajo esta gran lucha que tenemos mujeres ya recorriendo y que otras mujeres iniciaron para que podamos estar en todos los niveles de participación pública y en toma de decisión. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido por parte de la clase política, de las mujeres, en lo personal que te han dicho? ¿Te respaldan, te apoyan? Porque luego también no se ve al 100% el apoyo de las mujeres hacia otras mujeres. Una cosa es el discurso y otra cosa es en la práctica. ¿Has observado respaldo o también has encontrado alguna molestia por parte de la clase política? Yo estoy muy contenta, y te decía, porque ha sido una lucha que no hemos iniciado desde ahorita. Durante el camino que llevamos andado, hemos encontrado grandes aliadas, también grandes aliados, en donde hemos entendido que para tener un verdadero avance democrático en nuestro país, debemos de estar ese 50-50. Debemos de estar verdaderamente las mujeres tomando decisiones. Y he encontrado a mujeres, a colectivos. Hoy vemos que es el mayor número de impugnaciones que se tiene dentro del tribunal por el tema de paridad de género. Así que hoy la lucha es grande, porque no es solamente el tema de la legislatura. Lamentablemente, hay muchos municipios que quedaron con esta desventaja en la integración de su cabildo. A favor de hombres, en contra de mujeres. Que muchas de estas mujeres no han tenido el recurso hasta económico para llegar a presentar, a ser protegidas por la parte jurídica y asesoradas por una parte jurídica. Y esas mujeres hoy también están haciendo esta gran lucha y este camino. Por eso yo lo he dicho. Sin importar en sí cuál sea el resultado de esta impugnación que hemos realizado, la lucha va a seguir. Porque tenemos que defender también a esas mujeres que hoy se sienten solas en sus municipios sin el acompañamiento de otra mujer o de un hombre a favor de sus derechos políticos electorales. En esta decisión que viene, ¿cómo tomar en cuenta algunas resoluciones que tienen que ver con lo local? Por ejemplo, en el caso del Oro, mujeres aspirantes a regidoras promovieron medios de impugnación y fueron beneficiadas. Hubo una reasignación. En el tema de la planilla también hay un caso de Jiquipilco. Esto es un mensaje de que sí puede haber cambios en el tribunal local. Porque también hay que decir que se han escrito análisis en los últimos días en el sentido de que dicen, pues lo van a dejar pasar el asunto y van a esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el que reasigne ese tema. Ahí se ve una gran luz en el camino el tema del municipio del Oro. Porque nos demuestra que tenemos también en este momento un tribunal progresista. Tenemos a mujeres y hombres magistrados que están buscando cómo sí cumplir con este principio constitucional. Aunque no les guste, es constitucional. Sobrepasa cualquier ley local estatal. Y digo que es un tribunal progresista porque el tema del oro, precisamente, donde se le pide que regresen dos constancias, un hombre propietario y el otro suplente, para dárselo a una mujer que impugnó, eso en verdad nos da muestra de que este mismo ejercicio se tiene que replicar en la legislatura local. Y quien hoy es la ponente, que es la maestra Leticia Victoria Tavira, es una mujer que en todo momento ha trabajado por esta causa, no de ahorita, de muchos años. Que su presidente, el maestro Raúl Flores, es otro de los hombres, por eso decía, en este camino no solo hay mujeres aliadas, también hay hombres. Y no quiero dejar pasar a los demás magistrados, pero al final todo el tribunal junto, y es como van a sacar este tema en conjunto, y ojalá sea unánime la decisión que se tome a favor del avance de la mujer. Ya lo vimos, que lo hicieron en un municipio. Así que esperamos también que posterior a que llegue el tema del Congreso local, pues el mismo avance se dé en las demás impugnaciones que se tienen en los diferentes municipios. Estamos ya muy cerca de que concluya el actual periodo legislativo en esta sesión de legislatura, y de que se comienzan a llevar a cabo las reuniones preparatorias para la instalación por ahí del 5 de septiembre de la próxima sesenta y una legislatura. Vemos que los partidos considerados de mayor infraestructura van a colocar como coronadores parlamentarios a hombres. No se observa en el escenario que una mujer vaya a estar al frente de estas bancadas. ¿Este mensaje cómo asimilarlo, Ruth? Primero, que es un trabajo que estamos haciendo desde todas nuestras trincheras, que es hacer entender que no solamente es cumplir con un principio constitucional, es cumplir también con lo que yo decía, ya hicimos en Reforma de 2019, que sea también una paridad en la toma de decisiones. No solamente es cumplir con la asignación de candidaturas, cumplir con la integración, ahora también es vigilar, y ahí pues definitivamente los partidos políticos tienen que mostrar mucha de esta voluntad que se requiere para que hoy mujeres también estén como coordinadoras en una junta de coordinación política, que hoy mujeres ocupen las presidencias de las comisiones más importantes de una legislatura, que nos dejen de ver solo como relleno, que dentro de las secretarías de Estado que se tienen en un gobierno estatal, en un gobierno federal, sean mujeres las que estemos al frente. Si hay resistencia de hombres, mujeres seguiremos empujando y luchando. El caso de ello es el colectivo 50 más 1, que ha mandado una carta fuerte para que realmente se estén asumiendo estos espacios de poder, con toma de poder y decisión de poder porque necesitamos mujeres en el poder. Hola, tú conoces en materia electoral, tienes experiencia, eres representante legislativa, de momento ciudadano en el órgano electoral nacional, el INE. ¿Cuál es tu opinión? En cuanto a resultados, si habláramos un tanto, dejemos fuera el tema de la paridad de género, en cuanto a resultados electorales, también hay impugnaciones, medios de impugnación, respecto a los resultados y la asignación de diputados de representación proporcional para los partidos políticos. Incluso el Partido Verde dice que están sobre representados algunos partidos políticos y que también estuvo mala asignación de diputados. Ustedes tuvieron alrededor de 350 mil votos, al igual que el Partido Verde Ecologista y otros partidos políticos que con la misma cantidad de votos tienen la misma asignación en cuanto al número de espacios legislativos. ¿Cuál es tu opinión? Que no solo el Partido Verde Ecologista impugnó por este tema. El otro partido fue Movimiento Ciudadano. Dentro del propio documento que yo presento, también lo hago ver por qué decimos que hay una sobre representación para ciertos partidos. Ejemplo es Nueva Alianza. Con 3.5 le asignan dos diputaciones, mientras que a Movimiento Ciudadano con 5.4 se le asigna el mismo número de diputados. Por eso decimos que hay sobre representación de ciertos partidos y sub representación por parte de Movimiento Ciudadano. Así que también es otra de las batallas que estamos dando en este momento que se haga conforme a ley esta asignación. Vuelvo a lo mismo. No solamente viendo la ley local, sino ver la ley constitucionalmente. Y eso también espero pueda prosperar, porque eso nos daría oportunidad a tener más diputaciones que nos hará realmente realidad la representación que tenemos como Movimiento Ciudadano, porque son los votos de la ciudadanía que fueron dirigidos para nosotros. Esa es la preferencia electoral. ¿Hacia dónde debe ir Movimiento Ciudadano, Ruth? En tu punto de vista, obviamente tuvieron una votación importante. Incluso algunos no esperaban que tuvieran la misma votación que el Partido Verde, que mediáticamente tuvo mayor movilidad y se hizo llegar tus aves de personajes de otros partidos políticos. Y Movimiento Ciudadano, por así decirlo, hay que entender que llevó un trabajo a cierto punto discreto y aprovecha la coyuntura nacional de que es un partido político con trabajo en redes sociales, un partido que a nivel nacional gana una gubernatura. El caso de Nuevo León con Samuel García, traen el efecto Luis Fernando Coros también en el norte del país. En el Estado de México la votación se entiende que es buena, pero ¿hacia dónde debe ir el partido? Movimiento Ciudadano fue el instituto político, el único que participó solo en estas elecciones, a nivel federal, a nivel local. En todo el país fuimos solos. Y ha sido el único instituto político que tuvo crecimiento en esta elección. ¿A qué está preparado Movimiento Ciudadano? A gobernar estados importantes como el Estado de México. El crecimiento que tuvimos al norte, bien lo dices con Nuevo León, seguimos refrendándose la mayoría en Jalisco, nos advierte el gran trabajo que hemos realizado, que la única alianza que se tiene es con la ciudadanía. Que cuando estamos pensando en hacer una coalición, una candidatura común, lo que decimos es con quien nos vamos a aliar es con el ciudadano, con la ciudadana. Que está harto de los partidos políticos tradicionales, que juegan cada elección con el aliado que ellos decidan tener, sin pensar qué es lo que quiere realmente la ciudadanía. Tuvimos un gran crecimiento no solo a nivel nacional, sino también estatal. Hoy vamos a tener representación en el Congreso local. Hoy aumentamos el número de municipios a gobernar, el número de regidoras, de regidores, sindicaturas. Pero no solamente son cargos de elección, es que aumentamos la preferencia. Como nunca vimos un crecimiento en la zona norte, una zona de las más también marginadas, difíciles y complejas, por el número de personas que somos y nos reconocemos como mujeres y hombres indígenas. A pesar de todo el dispendio y de recurso económico por parte de muchos sectores públicos, fuimos el único que pudo crecer. El Partido Verde Ecologista ha dicho, incluso su dirigente, José Alberto Cotolén, Buentelo, que será en el Samuel García del Estado de México. Ya apuntaron, ya dieron vuelta la página del 6 de junio, ya están pensando en el 2023, incluso con la idea de competir y ganar la gubernatura. Muy bien, ciudadano, ¿en qué circunstancias se ubica rumbo al 2023, Ruth? Nos encontramos como una institución política congruente, congruente y en verdad cercana a la ciudadanía. Hace un momento lo referías también, porque hemos tenido este crecimiento siendo más sigilosos, porque nuestras candidatas y candidatos, muchos de ellos vienen realmente sin ninguna participación política. Hemos abierto la puerta a que mujeres y hombres que no militan en ningún partido político, que jamás habían estado en algún cargo público, sean nuestras candidatas y candidatos. Eso habla de que tenemos congruencia entre lo que decimos y hacemos. Que nuestro nombre, nuestra marca, como lo dice, es un movimiento ciudadano. Es la diferencia con otros, porque para ser un Samuel García, se necesita hacer y decir lo mismo en un solo sentido, porque es contradictorio cuando dices que vas solo, pero a nivel federal y nacional estás en alianza con un color y en lo local te vas con otro. Hay falta de congruencia. Definitivamente no. Ruth, en los próximos meses habrá reorganización de algunos partidos políticos. Bueno, en los partidos de infraestructura habrá renovación. Estructuradamente el Partido Nacional tendrá nuevo dirigente por ahí de octubre. En el caso del PRI hay sectores que están empujando, que haya también un cambio. En el caso de este señor también se sabe que en los próximos meses, quizá en un par, pueda haber nuevos dirigentes a través de un proceso, obviamente interno, de acuerdo con las bases que aprueba el propio movimiento ciudadano. Incluso ya se habla de Juan Cepeda Hernández, que él podría ser el dirigente. ¿Qué información tiene esto al respecto? Que la semana pasada se emitió la convocatoria para la convención estatal, donde se ha de designar al nuevo dirigente, dirigenta de movimiento ciudadano. En estos días, justo en esta semana, estamos en el registro para quienes aspiran a ser delegados, delegadas y poder participar en la asamblea que se va a tener en distintas sedes. Es una asamblea electoral que se va a tener en distintas sedes de los distritos federales. Así que en esas asambleas es donde se va a decidir qué mujeres y qué hombres van a participar en la convención estatal, en la cual, con la convocatoria que fue ya emitida, pues se pueden registrar todas aquellas mujeres y hombres que aspiran a ser coordinadora y coordinadora. Así como nuestro amigo, el senador Juan Cepeda, que además hizo un extraordinario papel en verdad, yendo solos en el municipio de Nezalhuacoyotl, quien ya fue presidente municipal de este municipio y que ha hecho de los mejores gobiernos que se han tenido, claro que es una gran figura para podernos representar, pero estoy segura que así como él, se estarán registrando mujeres y hombres que aspiren a esta misma posición, y el día 4 de septiembre, que es cuando tendremos nuestra convención estatal, democráticamente y con la única idea de seguir construyendo para bien de nuestro Estado de México, es que se va a elegir no sólo a quien coordina estos trabajos, a la coordinadora, como te lo decía, a nivel estatal, sino a toda una comisión operativa estatal, donde hay algo que vamos a vigilar muy bien, y que además Movimiento Ciudadano ha sido precursor, que en los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano, sean para 50% mujeres, 50 hombres, lo mismo está ocurriendo ahorita en las asambleas, la convocatoria que se emite, lo dice muy bien a letra, 50% mujeres, y 50% hombres, para quien acuda ese día, a llevar la elección. Para ir a finalizar la conversación, que te agradezco Ruth, en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿cuál será la ruta política que estará siguiendo en el Estado de México? Primero, y el principal, el del trabajo. Nosotros como Movimiento Ciudadano, tenemos muy bien, y por eso se hace esta renovación, que además nuestros estatutos así lo piden, pues de toda la Comisión Operativa Estatal, porque tenemos que ir a ver cómo trabajar, como se ha venido haciendo hasta ahorita, con quien aún es nuestro dirigente estatal, Juan Ignacio Samperio. Cada estructura, cada comisión operativa, en lo municipal. Es ahí donde está la verdadera importancia. Tenemos que trabajar con la ciudadanía. Ese es el trabajo que viene hacia adelante, porque tenemos que llegar más fortalecidas y fortalecidos que nunca, para la próxima elección, que es la que tenemos, a la de la gubernatura en el Estado de México. Así que, pues, ¿qué viene para el Estado? Para nosotros en Movimiento, mucho trabajo. Y como te lo comentaba. ¿Y para ti en lo personal también? En lo personal, viene seguir defendiendo esta causa en la que creo, defendiendo esta bandera que tanto hemos tenido, que es lograr que la mujer deje de ser marginada y discriminada, no solamente en el ámbito de lo público, sino en todo lo público y lo privado. Por eso te decía que cuando llegue el 16 de agosto, que es la fecha límite que tiene este tribunal para emitir el resultado, pues vendrá también ya la revisión de los municipios, de los ayuntamientos. Y tenemos que seguir trabajando ahí. Tenemos que vigilar que esta paridad total se cumpla, en todos los espacios. Porque como lo hice como diputada federal, y estoy orgullosa de esa iniciativa que fue aprobada, donde una mujer deba ganar lo mismo que un hombre, eso es apenas el principio de mucho que queda por ir a ser vida, estos principios. Y que no deje solamente de ser un discurso que beneficie a unas cuantas y a unos cuantos, sino que lo hagamos realidad. Así que ese trabajo por mujeres, pero también a beneficio de hombres, viene en lo personal para mí en el Estado de México. Ruth, te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias, Alan. Gracias a tu auditorio. Y para mí siempre es un gusto platicar contigo, conversar. Estos temas, sin duda, son los que tienen que llegarle a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Y nos estaremos al pendiente de estas resoluciones en el Tribunal Local, y en su caso, en el Federal. Y los invito a que nos sigan en nuestra próxima conversación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!